Después de haberlo representado por tanto tiempo Y haber ministrado a tanta gente Después de haber abierto el camino al Mesías Ahora se encontraba allí encarcelado Un hombre de Dios llamado Juan Que tuvo el gran privilegio de poder bautizar al mismo Jesús Que le habló a la humanidad del maestro y del poder que tenía que el individuo De liberar a cualquier persona de cualquier mar De cualquier tempestad De que los vientos De que la naturaleza no tenía poder Porque aquel hombre llamado el Mesías estaba por encima de la naturaleza Juan Bautista ministraba pero ministraba con poder Había convicción en él Pero por causa del ministerio ahora Juan Bautista cae encarcelado Y en medio de la soledad Jesús no lo fue a visitar ¿Dónde está el Mesías? El que ha sanado y ha liberado a las multitudes Ha bendecido, ha restaurado, ha alimentado El que yo he dedicado mi vida ¿Dónde está Jesús? Y allí Juan entra en algo que nuestra naturaleza humana Cuando llega en los momentos de prisión emocional Se nos ocurre la pregunta ¿Será Jesús el verdadero Jesús? Este que yo he hablado ahora no Lo veo en mi vida ¿Será realmente él el Mesías? Y en medio de aquellas dudas que duró un tiempo A Juan se le ocurre Enviar a dos discípulos a preguntarle a Jesús Maestro eres tú el que estábamos esperando O debemos buscar y esperar a alguien más Eso es lo que sucede cuando llegan las tinieblas a nuestra vida Cuando la cárcel se cierra Cuando el mar quiere tragar nuestra vida Cuando la tempestad oculta la presencia de Dios en nuestra vida Entramos en un proceso de duda Cuando llega la enfermedad Cuando llegan los problemas financieros Cuando los hijos no regresan a casa Cuando las cosas van mal Y preguntamos ¿Dónde está Dios? Interesantemente Jesús nunca contestó aquella pregunta Dice la palabra que se volteó Y miró una multitud que había sido restaurada por él Y Jesús le contestó a los discípulos Vaya y dígale a Juan Que los ciegos En otras palabras dile a Juan Háblale a Juan de la evidencia Yo no le puedo contestar directamente la pregunta a Juan Porque la evidencia mía Está por encima toda explicación que yo puedo dar Querida familia la experiencia La evidencia personal De que Dios es real Nadie la puede vivir por ti El poder conocer al Mesías Es una responsabilidad individual y personal Y en este momento tú puedes tener la oportunidad De pasar a este lugar Y tener una experiencia con el Mesías Yo te invito a que pasemos aquí Oremos juntos Si hay alguien que en esta mañana Está pasando por la tempestad de su vida Venga en paz Y lleva esta mañana evidencia a tu vida Que cuando llegue el momento de las tinieblas Donde tú te preguntes ¿Dónde está Dios? La evidencia de esta mañana sea suficiente Para permanecer parado En batalla Fuerte En momentos así como estos Es donde tú puedes adquirir poder Para enfrentar las realidades de tu vida Tú tienes la oportunidad en esta mañana De tener una experiencia con Dios Y yo te voy a pedir Que mientras entramos en adoración Tú le pidas a Dios Tú le pidas a Dios que en esta mañana Te permita tener Una experiencia Una evidencia poderosa Gloria a tu nombre Señor Levanto mis manos A quien Gloria sea tu nombre Señor Gloria sea tu nombre Señor Levanto mi voz Levanto mis manos a Él Explícale cuánto tú le amas Explícaselo con convicción Que en tu voz Que en tu voz escuche Que tú verdaderamente crees en Él Gloria a tu nombre Cuando te amo Padre en este momento Tu iglesia dobla sus rodillas Ante tu presencia Porque reconocemos tu presencia aquí Y sabemos que tú eres el Dios Creador de los cielos y la tierra Tú eres el Dios del poder Con tu voz Con tu voz Fue creado todo lo que hoy existe Señor Ese es tu poder Tú lo pronuncias Y se hace realidad Oh Señor Pronuncia en favor Nuestra salvación Y vida eterna Oh Señor Que hoy de tu voz Salga bendición para tu pueblo Padre que hoy La evidencia de tu presencia Sea suficiente para nosotros Creer Que tú estás con nosotros Que no tenemos nada que buscar Que en este mundo No hay nada que buscar Porque lo hemos encontrado Todo Señor Que aún en medio de nuestra cárcel En medio de nuestra crisis En medio de nuestras propias tinieblas Señor No hay por qué dudar Porque tú sigues sentado En el trono de la gracia Porque tú sigues a nuestro favor Porque tú sigues siendo nuestro Dios Oh Señor Hoy el pueblo se entrega a ti Yo voy a detener mi oración Padre para que hoy El que ha llegado a este lugar En búsqueda de una evidencia Pueda abrir su corazón a ti Querido hermano Abre tu corazón En esta mañana Declara Como lo hizo Juan Siéntete cómodo Y declara tu preocupación Y tu necesidad Porque para ti Hay una contestación En esta mañana Clama con convicción Dios está aquí con nosotros Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre Señor Padre pacta con tu pueblo En esta mañana Sagrado sábado Oh Señor Hemos reconocido Que hoy es el día De adoración a tu nombre Y te pedimos tu presencia Y que tu presencia Señor Sea suficiente para nosotros Padre habrán personas En esta mañana Que necesitan escuchar Tu voz directamente No la mía Habla el corazón Habla la mente Señor Padre te levantamos La vida De personas que necesitan En esta mañana Ser tocados Por el poder Del Espíritu Santo Para sanidad Lino Torres Que está en el hospital Señor Bendice su vida Pero séllalo Para la eternidad Padre Dale restauración física Aquí en la tierra Pero garantízale su nombre Para la eternidad A Pedro Señor Te pido que tú lo bendigas Que él pueda estar en paz Porque tú estás en control De su salud Señor hay un sinnúmero De personas enfermas Levantamos el nombre De nuestro primer anciano Señor hermano Hugo Que está en restauración En recuperación Que él pueda regresar A estar con nosotros pronto Señor Bendice al que necesita ser bendecido En esta mañana Para entender que tú eres Dios Y te suplico Te suplico Señor Que la bendición Que tú otorgas En esta mañana Permanezca con nosotros Por la eternidad Por el que te hemos escogido Como nuestro Dios Para la eternidad Te entregamos nuestra vida Nuestra mente Nuestro ser Nuestros dones Talentos Todo lo que tenemos Señor Es tuyo en esta mañana Recibelo Como ofrenda De agradecimiento Por tu grandeza Sobre nuestras vidas Porque te lo pedimos Señor Te lo rogamos Padre En el nombre Que está sobre todo nombre Señor Y ese es el nombre De Cristo Jesús En momentos así Levanto mi voz Levanto mis manos A Cristo En momentos así Levanto mi voz Levanto mis manos Levanto mis manos Cuando te amo Dios te amo Dios te amo Anoche Anoche Comenzamos Con un gran banquete Espiritual El Señor sirvió Su mesa Y nos bendijo Con un mensaje Poderoso Esta mañana Continuamos de fiesta Con el Señor Y aunque hay Muchos méritos Por los cuales Hablar en esta mañana De nuestro predicador Creo que el mejor Que se pueda pronunciar En esta mañana Para presentarlo Es que es un gran amigo De Jesús Con ustedes El pastor José Espósito Bendiciones Gracias Vamos a abrir la Biblia En esta mañana En el libro De Éxodo El capítulo 25 Segundo libro De la Biblia El libro de Éxodo El capítulo 25 Voy a leer El versículo 8 Y el 9 Éxodo 25 8 y 9 Y harán un santuario Para mí Y habitaré en medio De ellos Conforme a todo Lo que yo te muestre El diseño Del tabernáculo El diseño De todos Sus utensilios Así Lo haréis Querido Padre Hemos pasado Un buen momento De oración De reflexión Ya casi que Hasta Estaríamos listos Para salir De este lugar Porque Un instante En tu presencia Llena el corazón De plenitud De gozo Y En este momento Tan especial Queremos suplicarte Que hables A través de la palabra Que lo que es Humano Pueda desaparecer Y pueda fulgurar Lo que es divino Lo que es tuyo Nos diste la palabra Para que nos sostenga Para que nos instruya Para que nos prepare Y no deseamos Señor Quitarle Esa función Y que esa función Que conmueve Transforma el corazón La vida Puede ser real En esta hora En Cristo Jesús Amén Cada vez que me Pongo en pie Para predicar Debo mencionar Y lo hago con toda Responsabilidad Y con toda Humildad Que es un Milagro De Dios Cuando la gente Las personas Los hermanos Con tanto cariño Me dicen Pastor Gracias Estuvo bonito Me hizo bien El más sorprendido Soy yo Porque Soy extremadamente Tímido Pero no solamente La timidez Sino que el segundo Problema Y el más grande Es que nunca fui Hábil Para hablar Es más Fui tartamudo De pequeño Mi padre Me hacía colocar Un lápiz Atravesado En la boca Para que intentara hablar Porque no me entendían Nada Y no es que estaba hablando Idiomas angelicales Sino que el idioma Que me intentaban enseñar No era comprensible Hasta por ahí Cuando hablo Un poco rápido La gente dice Pastor Pare un poco Que no No llegamos A discernir La palabra Por lo tanto Nunca pasó Por mi mente Llegar a predicar Nunca pasó Por mi mente Llegar a Hablar Porque no Al ser introvertido Al costarme Comunicar Dios le dio Esos dones A mis hermanas Tengo dos hermanas Y a ellas Les gustaba Pasar al frente Cantar Mi padre Que era músico Él ejecutaba Los instrumentos De bronce Especialmente La trompeta En su Italia natal Tocaba En orquestas E intentó También enseñarnos A nosotros Música La trompeta También a un servidor Tengo ciertos Resentimientos Con la trompeta Porque Pasé muchos Momentos Desagradables Culpa de que No sonaba Como debía sonar Nos hacían cantar En trío Éramos el trío Los espósitos Y ahí Pasábamos Mis dos hermanas Una soprano Contralto A mí me tocaba Hacer el tenor Y en la pubertad Del cambio De la voz Intentar hacerlo Más o menos Que saliera bien Recuerdo un sábado De una congregación Muy especial De todo el distrito Mi padre tenía Una fiesta Y entonces Anunciaron Que los hijos De nuestro pastor Van a pasar a cantar Yo El más pequeño De los tres No en tamaño Sino en edad De los tres hermanos Pasamos a cantar Mis dos hermanas Son músicas Les gusta Cantar Ejecutar bien Y lo hacen muy bien Y fuimos los tres Y en una parte Del canto Se me fue el oído Se me fue la voz Se vinieron Varios falsetes Juntos Y Desafiné tanto Que mi hermana Que estaba Al lado mío Me dio Un codazo Tan fuerte Que también salió Con el impulso Del aire Que salía La voz Mal Al terminar La reunión Mis dos hermanas Rojas Yo Me dijeron Papá Nunca más Vamos a cantar Con José Nunca más Es una vergüenza Es un bochorno No saben Lo hacen mal Y todo eso fue De él No voy a decir Traumando Pero diciendo Claro que sí No sepa que me ponen Ahí si yo no quiero Y tienen razón Por lo tanto En esta mañana Dirigirme a ustedes Lo hago con reverencia Lo hago con la certeza De que tan solo Es el plan De Dios Fue el plan De Dios De tomar lo que no sirve Y hacer algo Más o menos útil Y escoger Lo que otros Desecharon Para que más o menos Haga algo En el libro De Éxodo El capítulo 25 Encontramos algo Que Es tan cortito Este versículo Pero de tanto significado Quiero que hagan Un santuario Un tabernáculo Porque yo quiero Estar en el medio De ustedes Qué sencillo Quiero estar En el medio De ustedes No, no, no quiero Estar en un costado No quiero estar arriba No quiero estar más allá No quiero estar lejos Quiero estar en el medio De ustedes Plan De Dios Dios se lo dice a Moisés No es que Moisés Comece a decir Señor ven a estar Con nosotros No Dios le dice Vas a hacer un tabernáculo Y yo quiero estar En el medio De ustedes Si usted lee el libro Del Génesis Va a encontrar Algo especial Que dice El primer capítulo Segundo Que Dios Todo lo que vio Era bueno En gran manera Que era bonito Fue la tarde La mañana Fue bueno Fue bueno Fue bueno Fue bueno Todo era bueno Pero la primera cosa mala Que encontramos en Génesis Dice No es bueno Lo primero que dice Que no es bueno No es bueno Que el hombre Este solo Es lo primero No bueno Todo había sido bueno Todo era perfecto Ahora había algo Que no era bueno Que esté solo ¿Dónde comienzan Los conflictos del alma? Muchas veces En la soledad ¿Sí? Cuando uno está solo Los conflictos Las dudas Hasta el pecado Tiene su origen En la soledad Usted no está pensando En pecados Y haciéndolo ¿Verdad? Voy a hacer tal cosa Y comenta No, no, no Es la soledad Dios dice No es bueno Que esté solo Y como no era bueno Que esté solo Hizo ayuda idónea Para él Y no es mi función En esta mañana Hablar acerca Del Ivón Que enécto Que es la ayuda idónea Al igual que Dios Hizo El complemento Sino hablar de que Dios nunca quiere La soledad Dios quiere estar En contacto Y colocó Al pueblo de Israel El santuario El tabernáculo Tenía que estar En el medio Tres tibus Para acá Tres para allá Tres para allá Tres acá Y cuando se levantaba Un israelita Lo primero que veía Era el tabernáculo Mirando Porque tenían que estar Todas las tiendas Las carpas Mirando hacia el tabernáculo Se podía ver La nube De la presencia De Dios O sea que vivía En constante Conciencia De la presencia De Dios No encuentro En ninguna parte Del Nuevo Testamento En ninguna parte Del Nuevo Testamento Que Jesús diga A sus discípulos Miren Cuando yo vaya A los cielos Vayan Y compren Un buen terreno Edifiquen Un buen templo Háganlo Ahí bonito Y yo ahí Me van a ver Una vez a la semana No aparece Es más Si yo tuviese que hablar Acerca de estrategia La de Jesús Aparentemente Fue la peor Porque no dejó Ningún manual De instrucciones No dijo Solamente dijo Vayan y prediquen El evangelio A todo el mundo El que cree Bautizado Va a ser salvo Y por todo el mundo Háganlo Y testifiquen Y háganlo A la gente Llévenle el mensaje Les van a recibir poder Cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo Me serán testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Hasta el último de la tierra Háganlo Pero no habla de templos Es más Si hacemos un estudio Bien detallado En el libro De Hechos de los Apóstoles Encontramos algo Que a mí me llama la atención Que un hombre Vino y donó Una heredad que tenía Y se funcionó En contentos Si hubiese sido En mi tiempo Le hubiese dicho Hermano En lugar de donarla ¿Por qué no construimos Algo ahí? Porque no tenemos oficina No tenemos lugar Donde atender a la gente No tenemos lugar De reunión No la venda Mejor traiga el dinerito Traiga la propiedad Juntamos un dinerito Una ofrenda Y hacemos un buen templo En nuestra oficina Y vamos a tener Un lugar para Pedro Otro lugar para Santiago Otro lugar para Bartolomé Y ahí estamos todos juntos Y atendemos a la gente Para que la gente venga Ananías y Zafía Se dieron cuenta De este que hizo De donación Y que vendió Su terreno Y trajo el dinero Así que también quisieron Donar su terreno Y lo hicieron Lo donaron Entregaron parte del dinero Usted conoce la historia Pero si hubiese sido yo En ese tiempo Con mi mentalidad Ahora dice Hermanito No lo venda el terreno Vamos a hacer algo ahí Tal vez usted Estará pensando Pastor Pero justo acabamos De comprar el templo De Benigini Ahora usted no viene Con esto No, 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 no No estoy hablando En contra de eso Estoy hablando De nuestra mente O sea ¿Sabe qué? Nos hemos acostumbrado Usted y yo A que el Señor Ha dejado de habitar En medio de nosotros Comenzamos a buscar Ir A un lugar Donde Vamos A encontrarnos Con el Señor Pero la realidad Es que el resto Del tiempo Nuestro tiempo Es nuestro tiempo Y no queremos Que nadie Demasiado nos moleste Y las cosas espirituales Están en la iglesia Y el resto está por allá ¿Cuál es la función de esto? Bueno, lo que hicimos Esta mañana Dar gracias al Señor Alabar su nombre Venimos aquí A congregarnos Pero si salimos de aquí Y ya Dios No está más con nosotros Se quedó en este santuario Se quedó en este templo Estamos equivocados Tenemos una Una actividad Más de la semana No es una vivencia Sí, pero pastor Si usted sabe ¿Cómo voy a llevar a Jesús A mi casa Con lo que es mi casa? Mi casa es un desastre Pastor ¿Sabe qué? Está mal Anda mal Cuando yo era jovencito Y mi padre era pastor Fuimos un día A mi padre Fue a reemplazar A un pastor Este pastor era Nadie se ofenda Pero lo voy a decir Este pastor era De origen alemán Y era muy riguroso Y era un pastor Que iba por las casas De los hermanos Era muy visitador Visitaba mucho Así que cuando llegaba A la casa de los hermanos Saludaba Él entraba De paso No tocaba la puerta Si estaba abierta Él se metía dentro Directo Aquí llegó el siervo del Señor Y comenzaba a hablar Y la gente sorprendida Y después que entraba al lugar Iba al refrigerador Y decía Hermano Esto no se come Esto no va tampoco Esto tampoco Esto tampoco Llegaba el pastor Y llegaba el terror De la gente Todo era medido Por el ser humano Tal era el conflicto Tan grande Era el conflicto Que en ese mismo lugar En esa misma zona Había unas lecturas Del espíritu de profecía Y la gente leía mucho La hermana White Y habían encontrado Que había un pasaje De la Biblia Que decían Que el fútbol No se debía jugar Y habían traducido Ahí del inglés Al español No se debe jugar Al fútbol Porque es un deporte Bla, 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 bla Y la hermana Jugaba ahí en contra Del fútbol Y los hermanos Ponían acá Y comenzaron a predicar Hermanos Acá no se va a jugar Más al fútbol En la iglesia Entendiendo que ese fútbol Era nuestro soccer Y no se va a jugar más Y el maestro De la escuela Tenía Una cancha de fútbol Era el director De la escuela Y jugaba con los alumnos Bonito Y el primer anciano Este hombre Al igual que su líder En contra Y no era tan solo en contra Porque le parecía Que era en contra No, no, no Era en contra real Y pasaba a predicar Y daban que se van A quemar en el infierno Todos esos que estén Ahí pateando Ese cuero inflado Y que están por acá Y que se ponen así Y el fervor Llegó a tal punto Que los que estaban a favor Jugaban un poco a escondidas Pero la gente lo sabía Como era gente de campo Un día vinieron estos hermanitos Tan buenos Gente de campo Con campos grandes Con sus plantillos Vinieron con sus tractores Con sus arados Y un domingo Y un domingo a la mañana Comenzaron a arar la cancha Y mientras estos Araban la cancha Y tiraban los arcos Al piso Y comenzaban a pasar Con la máquina Porque estaban cumpliendo La voluntad de Dios Los otros agarraron Palos Y comenzaron a bajar Los que estaban manejando Los tractores A palazos de ahí Fue una batalla campal Bonita En esas circunstancias Mi padre llega de pastor Lo cambian a este pastor Y mi padre va de pastor ahí La gran desgracia de esto Que justamente En ese tiempo Había un jugador de fútbol Que se llamaba Espósito Y usted sabe Cómo es la gente Este pastor Que nos está mandando La conferencia Que nos manda La asociación Este es el hermano Del que juega Y la gente Enseguida Hace sus novelas ¿Verdad? No se agrada Así que este que viene Viene con el fútbol Primera pregunta Cuando mi padre Llegó a la iglesia Primero los ancianos Pastor ¿Usted juega pelota O no juega pelota? Mi papá los miró Y se rió Sonrío Pastor ¿Juega o no juega? No contestó Pasaron las semanas Pasaron las semanas Esto es interesante Si Dios no habita En medio de Hay otro que habita En medio de Si Dios no habita En medio de nosotros Hay otro que lo hace Así que mi padre Comenzó a predicar La palabra Era muy entusiasta Sus sermones No duraban menos De una hora Cuarenta y cinco Y sin aire acondicionado Y calefacción Así que mi querido hermano Eso era para estar Escuchando la palabra Y tenía que escucharla Porque si se dormía Mi padre golpeaba El púlpito bien fuerte Y decía Hermano Acá el espíritu Del sueño Se ha metido Del demonio Así que levántense Que vamos a cantar Y los ponía a cantar Y si usted lo veía Cabeceando dos o tres veces Hermano Le agarró el demonio El demonio del sueño Mi padre agarró A la primera anciana Que era tan bueno Le dijo ¿Sabe qué hermano? Usted va a buscarme Un lugarcito Para hacer una campaña Evangelística Usted hermano va a hacer No había luz eléctrica En todas partes Así que usted que tiene taller Va a buscarme un grupo Electrógeno para tener luz Usted va a buscar las proyectoras Para poder pasar Alguna película Usted va a hacer esto Y lo otro E hicimos una campaña Evangelística A unas 20 millas Del lugar donde teníamos La iglesia Y puso a todos los hermanos A todos los que jugaban Y los que no jugaban A todos juntos Usted me va a armar la carpa Pastor pero no tenemos carpa Usted va a fabricarla entonces Pero vamos a hacer una carpa Y vamos a hacer lugar Y comenzamos a Comenzó a predicar A mí me tocaba pasar En aquel tiempo Las diapositivas Ese era mi trabajo Y caía lluvia torrencial No, no era camino De asfalto como hay aquí Era camino de tierra Y tenía hermanos Vaquianos que sabían Cómo transportar Y venir con la gente Y con camiones Buscar gente Se llenó el lugar Y comenzó a asistir El pastor de la iglesia luteriana Porque mi padre Comenzó a hablar de profecías Y de la palabra de Dios Y de esto y del otro Y los hermanos Comenzaron a venir A venir, a venir, a venir Terminamos el ciclo Tres meses Todas las noches No le quedaba A los hermanos Piernas Para jugar al fútbol ya Todas las noches ahí Todas las noches Terminó Hace cuánto Ahora Tres años atrás Volví a ese lugar Tan especial para mí No solamente No solamente Que se bautizó Toda la iglesia Luterana Se hizo adventista Todita Sino que el pastor Se hizo adventista Y sabe qué El pastor Viene un día Con mi padre Dice Pastor Mire Hagamos lo siguiente Fabríqueme un Un letrero que diga Iglesia adventista Del séptimo día Sacamos el de Luterana Y le ponemos Iglesia adventista Aquí cambiamos todo Los que jugaban El domingo Hacían deportes Seguían jugando Los que no jugaban No jugaban Pero comenzó Pero comenzó Dios a habitar En medio De Y se terminó El problema Se terminó La discusión Porque cuando Dios habita En medio De Si habita En medio Suyo Y mío Discúlpeme Pero tiene que haber Acuerdo Si no hay acuerdos Porque alguien No está En conexión Directa O puede ser Que a algunos Le gusten Los tacos A otros Los tamales A otros La pupus Y otros Quieren comer Mangú Es diferente Le gusta Cómalo Mi querido No es problema Pero 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 Que eso Me distancie Jamás Pero pastor Que tiene que ver Esto Es bonito Pero que tiene que ver Tiene que ver Con algunas cosas Que estamos Hoy día Tal vez un tanto Lindamente Equivocados Y lo voy a decir Si usted busca Nuestra himnología Nuestro himnario Usted va a encontrar Que hay algunas Palabritas Que conceamos Y cantamos Inclusive Que suenan bonito Pero si usted Va a la realidad No están diciendo La realidad ¿Por qué? Porque Dios Sigue Deseando Habitar en medio De nosotros Sigue Desea Para eso Hay algo Que está sucediendo Porque le dice Dios A Moisés Hazlo todo Conforme al modelo Que te fue mostrado Te mostré algo Te lo mostré Está Y quiero que tú Lo hagas igual Que lo que te mostré ¿Y qué le mostró Dios? Acompáñenme a leer juntos En el libro de Hebreos Ahora Vamos al Nuevo Testamento Y el libro de Hebreos El capítulo 8 Del libro de Hebreos Voy a leer Versículo 1 Hebreos capítulo 8 Versículo 1 Reza de la siguiente manera Es el apóstol Pablo Para mí el que escribe Aquí esta carta A los hebreos Otros dicen que es Apolos Pero para mí Es el apóstol Pablo Quien escribe esta carta A los hebreos Y él dice así Capítulo 8 Versículo 1 Ahora bien El punto principal De lo que venimos diciendo Es que tenemos Tal sumo sacerdote El cual se sentó A la diestra Del trono De la majestad De los cielos Ministro ¿De qué cosa ahora? Del santuario Del verdadero Tabernáculo Que levantó El Señor Y no el hombre Porque todo sumo sacerdote Está constituido Para presentar Ofrendas y sacrificios Por lo cual Es necesario Que también Este tenga algo Que ofrecer Verso 4 Así que si Estuviese Sobre la tierra Ni siquiera Sería sacerdote Habiendo aún Sacerdotes Que presentan Las ofrendas Según la ley 5 Los cuales sirven A lo que es Figura Y sombra De las cosas Celestiales Como se le advirtió A Moisés Cuando iba A erigir El tabernáculo Diciendo Mira Haz todas Las cosas Conforme al modelo Que se te ha mostrado En el monte Porque ahora Tentan Perdón Por ahora Pero ahora Tanto mejor ministerio Es el suyo Cuanto es mediador De un mejor pacto Establecido Sobre mejores promesas Déjeme explicar Este punto O déjeme Clarificarlo Muchas veces cantamos Jesucristo es nuestro rey Rey de mi vida Discúlpeme que lo diga Jesús No es rey Pastor como que no es rey No es rey Y gloria a Dios Que no es rey Gloria a Dios Que el no es rey Porque si fuera rey Ni usted ni yo Estaríamos aquí Ya no Hubiésemos dejado De existir Hay una función En Cristo Jesús Que es la doctrina Distintiva De la iglesia Adventista Del séptimo día Es que Jesucristo Hoy día Tiene una función Real En un lugar real Y que está haciendo Y que está haciendo En esa función Si usted está aquí Hoy en esta mañana Si yo he venido aquí No es porque José es bueno Porque miren lo que como El milagrito de Jesús En él No, 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 no Si estoy aquí Es porque alguien Está haciendo algo por mí Y él es el que me convence A través del Espíritu Santo De pecado De justicia Y de juicio Porque si fuera por mí No estaría acá Si fuera por mí Me estaría durmiendo Estaría juntamente con Carmen Nos pondríamos una movie Nos iríamos los dos Para pasear para acá Iríamos a caminar Para bajar de peso Pero no Pero el Espíritu Te trae para este lado O Alguno piensa que Dios Deseó O desea Dejar de vivir En medio de esto No A través de lo que Acabamos de leer Hay un tabernáculo Que es real Y hay un ministerio Que es real Y es el ministerio De Cristo Como que ahora Lo dice el apóstol Pablo Antes que yo lo lea Busque en el mismo Libro de Hebreos El capítulo 9 El versículo 11 Pero estando ya presente Cristo Que dice allí Rey Que dice que es Estando ya presente Cristo Que es ahora Sumo sacerdote De que cosa Sumo sacerdote De los bienes venideros Estoy leyendo Capítulo 9 Versículo 11 Estando presente Ya Cristo Sumo sacerdote De los bienes venideros Por el más amplio Y perfecto tabernáculo No hecho de manos Es decir No de esta creación No por la sangre De machos cabrillos Ni de becerros Sino por su propia sangre Entró una vez Y para siempre En el lugar santísimo Habiendo obtenido Eterna redención Eso es lo que obtuvo Cristo Eterna redención Y dice más todavía Porque si la sangre De los toros Y de los machos cabrillos Y las cenizas De las becerras rociadas A los inmundos Santifican para purificación De la carne Cuanto más La sangre de Cristo El cual mediante El Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha A Dios limpiará Vuestras conciencias De obras muertas Para que sirváis Al Dios vivo Oh que es lo que Está haciendo Cristo Cristo está Tan solo de vacaciones Esperando para venir No mi querido Jesucristo está Hoy día Limpiando a su pueblo Dándonos limpia conciencia Quitando la escoria Purificando a su pueblo Para el encuentro Por medio de quien Por medio del Espíritu Santo Pastor pero me quedé mal ahora Yo que cantaba Ese rey de mi vida Tú eres Hoy en ti Melonio El que lo escribió Lo hizo bonito Lo hizo con la mejor intención Pero si vamos A la teología real Cuidado Jesucristo hoy día Es mi sumo sacerdote En el santuario celestial ¿Dónde está ahora? Hoy ¿Dónde está hoy? En el 2015 En el mes de octubre Cristo está en el santuario celestial Intercediendo por usted Y por mí Te ama tanto Mi Jesús Mi querido hermano Hermana Mi querido amigo Amiga Que podría haber venido Ya sin duda Podría haber venido Pero tiene tanta misericordia Que quiere habitar En medio tuyo todavía Dice déjame Dame la oportunidad Te lleve a la iglesia De Forest City No tan solo Para que pases Un buen momento No tan solo Para que conozcas Nueva gente No para que te encuentres Con buenos pastores Y amigos No, no, no Te lleve Porque quiero habitar En medio tuyo Todavía deseo Quiero hacer un tabernáculo Contigo Pero pastor Es que mi casa No está tan buena A Dios no le preocupa eso A Cristo no le preocupa eso Algunos quieren limpiar Primero la casa Para decirle Ahora ven Jesús No Nunca la vas a limpiar Jesús es el que hace Hace unas Un tiempo atrás Mientras pastoreaba Una de mis Iglesias Bonitas Y muy Muy fraternales Un hermano Me llama por teléfono Un joven en realidad Me llama por teléfono Era líder de la iglesia Cantaba también Hacía cosas bonitas En la iglesia Era Me llama Preocupado En la noche Tres de la mañana Pastor No quiero vivir más ¿Por qué? No quiero vivir más Me quiero matar Me quiero suicidar Pastor Esta es la última llamada Que voy a hacer Yo miré Mi reloj Le digo Hijo Hijo Son las tres de la mañana Me dice Si pastor Hace días que no duermo Así que lo llamo Para decirle que no Que me voy a matar Le digo Disculpame No te puedes matar Un poco más tarde Me dice ¿Qué? Le digo Si te vas a matar Pero ¿sabes qué? Pastor Usted es mi pastor Sí Le digo Pero yo Yo también duermo de noche Y tengo sueño No, no pastor Usted no me está entendiendo Le estoy diciendo la verdad Y le digo ¿Por qué? Pastor Porque me peleé con mi esposa Y ella se fue Y yo sin ella No quiero vivir más Era el líder de la iglesia Era bueno Tenía hasta su propio hogar iglesia Grupo pequeño Llevaba visitas O sea Era activo Y le digo Pero hijo ¿Estás seguro? Sí pastor Le digo ¿Por qué te me dijiste Que te vas a matar? Porque se fue mi esposa Le digo Porque se fue Nos peleamos Y no me quiere ver nunca más Le digo ¿Y por eso te vas a matar? Sí Le digo Mira las estadísticas Dicen que hay siete mujeres Por cada hombre Si te fue una Te quedan seis, querido No, pastor Le estoy hablando en serio Yo también te contesto En serio Al rato Después de una pausa Le dije Hijo Discúlpame ¿Cómo te pensás suicidar? ¿Cómo te vas a matar? ¿Cómo? ¿Cómo me voy a matar? Me decís que te vas a matar ¿Cómo lo vas a hacer? Si vas a tomar veneno de ratas Toma mucho Porque para las ratas Son pequeñitas El arbozo es grandote Y tienes que tomar mucha cantidad Si te vas a pegar un tiro Apúntate bien Porque a veces Apuntan mal Le sale la bala por el ojo Y se quedan tuertos Y no se mueren Si te vas a ahorcar Cuidado con las ramas Que elijas Para que sea bien fuerte Porque a veces se quiebre la rama Así que si te vas a matar Así que si te vas a matar Bueno el muchacho No se mató ¿Cuál fue el problema? Entiéndalo bien ¿Cuál es el problema? O llamamos que somos pueblo de Dios Que Dios es bonito Que Dios te va a ayudar A ti en todas las cosas A ti mi querido amigo Que tal vez hoy vienes Por primera Por segunda vez Dios es bueno Claro Pero sabes cuál es el problema Que a veces se queda Dios aquí Y no viene con nosotros Y Dios quiere venir contigo Quiere habitar en medio tuyo Quiere irse contigo Pero pastor Yo no ando bien Porque sabe que Yo vivo una vida media doble Porque por ahí tengo cositas Que no están buenas Pero llévalo a Dios Porque a Jesús A través del Espíritu Para que resuelva tu vida doble Él la resuelve Él lo hace Te hace ser auténtico No, no Sabes que la falta de autenticidad En tenebra Te hace vivir con miedo Con temor Leí otro día un escrito De Cristóbal Colón Pobrecito Cristóbal Colón Aprendimos que descubrí América Ahora dicen que fueron los vikingos Que fueron los chinos por allá Que para mí Cristóbal Colón Llegó aquí a América Y punto Y él escribió una frase Dice Si tú quieres cruzar el océano Tienes que perder el miedo A dejar de ver la orilla Si tú quieres cruzar el océano Tienes que perder el miedo De dejar de ver la orilla Si tú quieres estar viendo Todo el tiempo la orilla Y vivir de esa manera Nunca vas a cruzar el océano Hay cristianos que quieren Todo el tiempo estar viviendo Una vida doble Viando acá Pero no, no mi querido Si Dios te va a guiar Te va a guiar en toda En todo el proceso Él quiere todavía Habitar en medio Cristo Jesús Es el sumo sacerdote ¿Y qué hace ahí? Oh, está intercediendo Por usted y por mí Vamos a leerlo Acompáñenme en el mismo libro De Hebreos El capítulo 10 ahora Quiero leer con ustedes Hebreos Capítulo 10 El versículo 19 Mire que bonito Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar ¿Dónde ahora? Fíjese Hebreos 10 19 Márquelo si no tiene Marcado en su Biblia Capítulo 10 Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo Por la sangre de Cristo Por el camino nuevo Y vivo Que Él nos abrió A través del velo Esto es de su carne Y teniendo un Gran sumo sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos Con corazón sincero En plena confianza Certidumbre de fe Purificados los corazones De mala conciencia Y lavados los cuerpos Con agua pura Gloria a Cristo Jesús Tengo acceso No, no No tengo que buscar Un intercesor humano No tengo que buscar Que alguien me diga Ego te absolvo Yo te perdono Hiciste un aborto Bueno Y ahora tengo Ya me dieron poder Para que te perdone También hasta el aborto No mi querido Tienes acceso ahí arriba A donde está Cristo Jesús El gran sumo sacerdote Para que te presentes Delante de Él Para que dejes de vivir A veces una vida doble Hay gente que le gusta Alimentarse muy bien Y hoy día Hay tantas dietas Y tanta gente Tan bonita Que antes teníamos ¿Verdad? Los que comían Algunas cositas Este Que la Biblia Permite comer Y los que comían Las cositas Que la Biblia No permite comer Después comenzamos A decir Bueno Están los que Permite la Biblia Comer Pero también Ahora tenemos Los que van A la dieta Más mejor Que es la Vegetariana Y gloria a Dios Que así sea Pero después de eso Vinieron los otros Que dicen No, no, no No vegetariano Ahora Ahora seamos Vegan Vegan Así que ahora Vegan Y ahora se fueron Los vegan Y ahora comenzaron Los otros Que son solo Con semillas Y ahora tengo Uno que Solamente Tiene que ser Cosas verdes Porque Dios Lo hizo verde Todo Y hay cada uno Que está La dieta del aire Solamente respiran Y nada más Y los pobres Gente va corriendo Y usted llega A un restaurante Y se sienta Aquí el que No come nada El que come Más o menos Y el otro Que sabe Que este no come Tiene miedo Que él Mire que él come Así que se va Por la otra esquina Y entonces Va a buscar Su comidita Y coloca Algunas cosas Que camina Con dos patas Y hace Kikiriki Y la tapa Porque no quiere Que el otro lo vea Pues le pone Las lechugas arriba Y después Comienza a hacer Un túnel Allá abajo Para ver Como lo saca Oígame Mi querido El que come No juzga Al que no come Y el que no come No juzga Al que come Y cada uno Haga Si estás con Jesucristo Y entiendes Sé feliz Sé auténtico No te pongas A intentar A agradar a los demás Agrada a Dios De todo corazón Agrada a Dios Porque él quiere Habitar en medio tuyo Oh pastor Pero sabe Que las normas De la iglesia No, no Mi querido Jesús te amo Tanto Que te trajo aquí Para decirte Que él perdona Tus faltas y errores Perdona tus pecados No, no No es la iglesia Adventista La que perdona No, no, no No son los pastores Que perdonan Ni siquiera Cuando estás dentro Del bautisterio El pastor dice Ahora yo Porque soy pastor De la iglesia Adventista Te perdono No, no Es por la sangre Del sumo sacerdote Cristo Jesús Que se presentó Con su propia sangre No, no No con la sangre De un corderito Con su propia sangre Ante el padre Diciendo Aquí está Padre Aquí está mi sangre Yo no cometí Ningún pecado Fui perfecto En todo Y morí por José Él es pecador Pero él me aceptó A mí El Espíritu Santo Lo convenció A José Y ahora me presento Delante de ti Padre Porque quiero Que el Espíritu Santo Que vaya Y habite Con José ¿Cuánto tiempo? Todos los días ¿Se acuerda? Lo de Génesis ¿No es bueno Que estés solo? ¿Cómo solucionó Jesucristo esto? Nos dejó solos Nos dejaré huérfanos Vendré a vosotros El mismo intento No quiero Que estén solos Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Gloria a Jesús Gloria a Jesús Y cuando tengo que hablar Con mi iglesia Con mis hermanos Algunos peleándose Por esto Otros discutiendo Por otro Digo hermano Déjelo a Dios Deje que Dios Sea Dios Deje a Jesucristo Guiarlo Déjelo Pero pastores No ¿Usted cree que Él no se da cuenta De nada? No Él está intercediendo Por esa persona La ama Hasta que todos Lleguemos a la Perfección De la unidad Del amor En Cristo Jesús Y nos aceptemos Los unos a los otros En ese amor Mi querido amigo No importa la carga De pecado Que tú traigas Este es un lugar Para pecadores Si eres santo Ya te hubiesen llevado Al cielo Al Señor Con bueno No se menciona Ningún pecado De no Y se fue Ok Y se fue Si usted todavía Está acá Y no voló Mi querido Que alguna cosita Todavía le queda Si un día No había al pastor Y dice Ah el Señor Se lo llevó Era el más santo De todos Si no había Algo con el Señor Pero mientras Estemos aquí Es que estamos ¿Qué cosa? No echemos a Jesús De que habite en medio Al terminar la reunión Esta semana Jesús quiere ir Pero sabe que pastor Le voy a decir la verdad Yo no puedo Con la cerveza Yo tomo cerveza Pastor Sabe que pastor Yo fumo Como me dijo un día Un jovencito Que se iba a bautizar Pastor Yo me quiero bautizar Pero no puedo Le digo ¿Por qué hijo? Porque pastor No sé Si usted Porque usted es pastor Pero A mí me gustan las mujeres No me diga Si pastor Hoy día decir Eso hermano Sonría Y póngase contento Y le dije ¿Sabes qué hijo? ¿Qué pastor? A mí también A mí también ¿Qué? Te tengo que confesar A mí también Pastor Pero usted Sí Yo nunca lo pensé Piénsalo Por eso un día Busqué una Y me casé con ella Ah no A mí me gustan Todas Pastor Le digo Por eso No te vas a bautizar Pastor Es que yo No puedo No voy a poder No era una historia Muy sencilla Este muchacho Este muchacho Se gastaba Una vez al mes Y doy el dato textual Y sé que se está filmando Por esto Y lo voy a dar textual Iba a Nueva York Y se gastaba Diez mil dólares Un fin de semana En mujeres Tenía plata Tenía plata Incluyendo drogas ¿Qué hace usted con eso? Dice hijo A ver Belzebú Eres peor que el gadareno Vete de aquí No Sirves No hay poder para ti Hijo ¿Cómo vas a hacer eso? Dije Entrégate a Jesús Y el pastor Y le dije ¿Y qué hago después? Todo ese tiempo Le diste dinero al demonio ¿Por qué no se lo das a Dios ahora? ¿El cristianismo Que es hacer una persona Medianamente mala Hacerla un poquito más buena ¿O es una nueva vida? Pero esa nueva vida ¿Es verdadera? ¿O es más o menos Una buena vida? Es de verdad El que está en Cristo El que está en Cristo Nueva Las cosas Viejas ¿Y cómo sigue? Todas ¿Y cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? Todo Me dice Pastor ¿Y usted me bautizaría? Le dije Mira hijito Si fuera por mi humanidad No solo te ahogaría Pero ¿Por qué has tirado Tanto dinero al demonio? Pero le dije En el poder de Cristo Te bautizo Pastor ¿Y qué pasa? Cuando mi naturaleza Mis recuerdos Pide a Dios Un nuevo corazón Querido Y llévate a Jesús Y si te vas a ir Para Nueva York Llévatelo a Cristo A Nueva York A ver qué es lo que pasa Con Él Tal vez la persona Que estoy contando Ahora Está viendo este programa No solo está casado Tiene tres Preciosas criaturas No voy a decir Que es pastor Porque no es pastor Ni voy a decir Que es anciano Tampoco no es anciano De la iglesia Es un fiel hermano Miembro de la iglesia Cada vez que Me invitan a ese lugar A predicar Me encuentro con Él Los saludos Su esposa Sus hijos Me dice Pastor No se imagina El poder que tiene Jesús De verdad Hace nuevas Todas las cosas ¿Por qué? Porque Él Está intercediendo Él lo está haciendo ¿Y qué es interceder? Es pedirle Al Espíritu Santo Que los demonios No vengan A tomar posesión De ti Porque no tenemos Lucha contra carne Y sangre Sino contra los principados Contra las huestas De las tinieblas Y en Cristo Jesús Hay pleno poder Total poder No te preocupes Por cuál es tu problema Pastor Pero usted no se imagina El mío Es esto El otro No mi querido Hay poder en Jesús Pleno Total Absoluto No hay nada Que Él no pueda hacer Nada Absolutamente nada Lo hace todo Porque te conoce Conoce tus cromosomas Conoce exactamente Tus celos Cómo estás hecho Tus intenciones Llévatelo a casa Hoy vuelves a tu casa Señor ven acá Mira Está todo mal Pero quiero que estés aquí Y ora en tu casa Ora en tu departamento Señor te pido Que vengas aquí Y que al abrir los ojos Comienza a ver Como tú ves las cosas Y a ser cambiado Como tú quieres cambiarme Quiero ser feliz Quiero ser real No quiero tener vidas dobles No quiero engañar a mi esposa A mi esposo A mis hijos Quiero ser de verdad Quiero ser libre en ti Porque Él está intercediendo Ahí está mi Jesús Y voy a terminar Acompáñenme en el libro Último de la Biblia Apocalvisis 21 Apocalvisis 21 Voy a leer el versículo 3 21 Y oí una gran voz del cielo Que decía He aquí el tabernáculo de Dios Con los hombres Y Él morará con ellos Y ellos serán Su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Como su Dios Y enjugará Dios Toda lágrima De los ojos de ellos Ya no habrá más muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron Y el que estaba sentado Sobre el trono Me dijo Y aquí yo hago nuevas Todas las cosas Me dijo Escribe porque estas palabras Son fieles y verdaderas Y Él me dijo Hecho está Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin Al que tuviere sed Yo le daré gratuitamente De la fuente del agua de vida El que venciere Heredará todas las cosas Yo seré su Dios Y Él será mi Hijo Versículo 22 Y no viene ella a templo Porque el Señor Dios Todopoderoso Es el templo de ella Y el Cordero Hagan para mí un tabernáculo Porque quiero habitar En medio de ustedes No los voy a dejar huérfanos Vendré a vosotros Voy a estar con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Y al final de la historia Cuando Cristo sale Del lugar santísimo Termina el proceso De intercesión Por usted y por mí El templo de Dios Desciende Dios desciende La Nueva Jerusalén Desciende A esta tierra De todas las cosas De la Biblia Hasta la que no puedo entender Tanto amor de Dios Por ti Mi querido Que va a ser una mudanza Va a mudar Su lugar de gobierno A este planeta Tanto amor Tanto amor Tiene por mí Que el que creó el universo Que no lo podemos Ni siquiera imaginar Cuán grande es Estamos intentando Tan solo llegar aquí A Marte Y Dios va a mover Su trono Porque quiero morar En medio de ustedes Y ese día Jesucristo Será coronado Rey De reyes Y Señor De señores Mi querido amigo Cómo te lo vas a perder Cómo te lo vas a perder Cómo puedes decirle no Déjame pensarlo No sé si me conviene Hace unos días atrás Semanas atrás Un hermano Encontró Una chica americana Con su mamá La chica estaba llorando En un restaurante En un McDonald's Y el hermano Le preguntó Qué le pasaba La señora dice Mira mi hija Tiene muchos problemas Fue abusada sexualmente La violaron Le contagiaron Enfermedades venerias Está con tratamiento Psicológico Psiquiátrico Pero Si no estoy con ella No quiere Continuar con su vida Está muy mal Estaba haciendo Una campaña evangelística Y el hermano Le dijo Venga Venga a mi iglesia Tengo una Campaña Mano derecha Tercera banca Se sentó la mamá Cuando hice la invitación Fueron los primeros Que pasaron Cuánto tarda Dios En cambiar A la gente Increíble Esa muchacha Pidieron que conversara Con ella Al final Dialogué No hizo bien Estar aquí La mamá Ay pastor Haga algo Porque no quiere Vivir más La policía El psiquiatra La atiende La dan pastillas La duerme La dopan Y esto Y lo otro El sábado La bautice A ella Y Termina Bautizar A la muchacha El pastor De la iglesia La bautiza Y Y la mamá Dice A mi también A mi también Si ella Va a ir al cielo Ahora Siete Ocho días Ocho días La volví a ver En otra iglesia Otra persona Otra Pastor Dice Está cantando Está contenta Está feliz ¿Quién lo hace? El que está El que está intercediendo El que está intercediendo Yo no sé Si en esta mañana Hay algún amigo Una amiga Alguna persona Que tal vez Venga por primera vez Por segunda vez Que necesite Una oración especial Y quiere decirle Señor Jesucristo Señor Quiero Que vengas Conmigo A casa Hoy Llamamos A veces Mal a estas Personas Visitas Yo los llamaría Nuestros amigos Tal vez Decimos Las flores De nuestra iglesia Si hubiera Algunas de esas personas Yo quisiera Que en este momento Se pongan en pie Y vengan aquí adelante Porque quiero orar Por usted En forma especial En forma particular Si usted Mi querido hermano Está sentado Tal vez al lado De ese amigo Que usted invitó Que no es parte De aquí De esta comunidad Cristiana Pero quiere que vengan Juntos Acompáñelo Vengan aquí adelante Gloria al Señor Amén ¿Quién más? ¿Hay otra persona más? Levántese en el nombre De Cristo No es por mí Es por usted No importa Cual sea el problema No importa Cual sea la necesidad No importa Cual sea el dolor Hay sanidad Hay perdón Y hay poder en Cristo Gloria a Jesús ¿Hay alguien más? No tenga temor No tenga temor Venga ¿Hay alguien? Le esperamos aquí Reitero No es por mí Es por usted ¿Quiere cantar? Prefiero a mi Cristo Al vano, oro, pelo Prefiero a mi casa Dígalo ahora Antes que ser rey En cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero a mi casa Prefiero a mi casa ¿Nos ponemos de pie para orar? ¿Nos ponemos de pie para orar? Y ahora que está de pie ¿Queda alguien en su banca Que necesite venir? Pastor, tal vez es lo mismo aquí No Yo no los conozco Para mí son todos Ángeles del Señor Pero tal vez hay alguien Que esté necesitando venir aquí al frente Y quiero darte la oportunidad Tal vez estuviste Y te fuiste Y hoy casi que estás Hasta por casualidad Voy a orar Querido Señor Gracias porque estás en este lugar Gracias porque quieres habitar en medio nuestro Gracias porque no tenemos que venir a visitarte una vez por semana Solamente venimos a este lugar una vez a la semana Para alabarte y adorarte Tú puedes leer cuáles son nuestras necesidades Nuestros problemas No hay ninguna cosa oculta A tu ojo Y en esta mañana queremos decirte Gracias Jesús Porque sigues intercediendo por nosotros Gracias porque nos enviaste el Consolador Al Espíritu Santo Puedes ver las personas que han venido aquí adelante Señor Vinieron por ti No están por mí Están por ti Que al volver Sintamos el gozo que también te subiste al carro También llegaste a casa Que podamos abrir la puerta juntos Y lo que esté mal Tú puedas limpiarlo Quitarlo Hasta ese día Cuando juntos podamos verte Ser coronado Rey de reyes Y Señor de señores Abrázanos fuerte ahora en Cristo Jesús Amén, amén y amén Abrace al que tiene a su lado Dígale que Dios le bendiga Que usted lo quiere mucho A las que están aquí al frente Abrácelos Dígale también lo mismo Si es su esposa Dele un beso Si no es su esposa No lo haga Que el Señor les cuide Más recompensas